El asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunió en México con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. La visita ocurre en medio de un ambiente tenso entre ambas naciones. Muy temprano y acompañado de un numeroso operativo de seguridad, Jared Kushner, asesor y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, llegó a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se reunió con el canciller del país, Manito, Luis Videgaray. A mediodía y sin ofrecer detalles, la caravana del funcionario norteamericano abandonó la sede de la cancillería y se dirigió a la residencia oficial de Los Pinos. A ese lugar llegó a la una de la tarde, hora de Ciudad de México, y minutos después inició una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. El encuentro finalizó casi tres horas después y Kushner se retiró del lugar. El ascensor del presidente Donald Trump permaneció acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Su visita a México se produce en medio de una tensión política entre las dos naciones, luego de que Peña Nieto cancelara recientemente una visita a la Casa Blanca, debido a una discusión telefónica en la que el mandatario estadounidense insistió en la construcción del muro fronterizo. Gracias. Gracias.